Bueno, es muy triste, es muy doloroso perder a un amigo, pero bueno, a recordarlo como él era, con toda su sonrisa, con su alegría, con su amor, y seguir con lo que él quería, que era que concienticemos para que la gente done sus órganos y bueno, todos reciban ese soplo de vida que necesitan y esa segunda oportunidad. En particular, él además, previo a esta situación que estaba viviendo, se desempeñaba como Paya Médico, digo, estaba al tanto de lo que significaba la importancia de ayudar al otro en cuanto a la salud. Sí, Matías siempre fue muy solidario, era un chico que no tenía maldad, muy alegre, no sé, era una persona excelente, no lo puedo describir con palabras porque no me alcanzarían, siempre irradiaba luz, hizo el curso de Paya Médico y fue su pasión, le gustaba muchísimo, lo terminó y bueno, luego se tuvo que ir a vivir a Buenos Aires y lo dejaron internado en Fundación Favaloro, en telemetría, a la espera de ese soplo de vida, lo habían elevado a urgencia y estábamos todos haciendo mucho ruido y concientizando porque bueno, estábamos con toda la esperanza de que vuelva a casa con una vida totalmente nueva y llena de sueños y proyectos para cumplir. Vale destacar, ¿no?, esta campaña que se inició, que más allá de que no estaba al alcance de que por más que todos queramos que llegaran esos órganos puedan llegar, ya que hay un protocolo que seguir, sí valió mucho para darle fuerzas en este último tiempo. Sí, Matías estaba muy contenido, sus hermanos y su familia le mostraban a través del celular la página de Facebook que le hicimos, con todos los mensajes, las fotos de los artistas, de los músicos, de las personalidades, de amigos, de familia, y bueno, de mucha gente que él no conocía pero que se hizo eco de su historia y de alguna manera quería colaborar y concientizar para que, bueno, para que tanto él como todos los que esperan reciban, como te dije hace un rato, su segunda oportunidad. Gracias.